y los e informes al WhatsApp nueve siete tres ochenta y cuatro dieciséis e y ocho. Los mejores precios están aquí. Tienda de venta de abarrotes al por mayor y menor. Go. Y venta de agua de mesa purificada soberana. Dale lo mejor a tu familia. Go. De la tienda a la mesa. En Nuevo Norte AM y FM todos los sábados de siete a ocho de la noche te presentamos cazadores cazadores nocturnos Nuevo Norte. Bien, ya estamos de regreso para continuar dialogando sobre la vida y obra del escritor Julio Ramón Ribeiro. Humberto. Sí, bien, tenemos un pequeño audio, mi estimado Julio, este, Juan Félix, ¿no? Donde nuestro amigo, gran escritor Julio Ramón Ribeiro nos habla un poco de literatura peruana, ¿no? Antes de hablar un poco de sus obras, ¿no? Vamos a hablar un poco de la geografía, ¿no? En mis manos, Julio, tengo un libro titulado La Palabra del Mudo, una antología de varios cuentos de Julio Ramón Ribeiro del siglo XX, ¿no? Lo cual es producida por Editorial Milla Batres, ¿no? Este es un libro que en lo cual, en lo cual, este, pues tiene más o menos más de 20 cuentos, ¿no? De Julio Ramón Ribeiro, ¿no? En lo cual más adelante vamos a hablar un poco de ese libro, ¿no? En lo cual leí cuando tenía, pues, iniciando la universidad, pero ya tenemos el audio listo. Ansela Plain. Escritor. Oficio. Observar la vida. Pasión. Vivir para escribir. Destino. Escribir para no morir. Nosotros somos como la higuerilla, como esa planta salvaje que brota y se multiplica en los lugares más amargos y escarpados. Veanlas cómo crece en el arenal, sobre el canto rodado, en las acequias sin riego, en el desmonte, alrededor de los muladares. Ella no pide favores a nadie. Pide tan solo un pedazo de espacio para sobrevivir. No le dan traigo el sol ni la sal de los vientos del mar. ¿Quién es este hombre, callado a ultranza, nostálgico empedernido, ponderado a tiempo completo, melancólico, neblinoso y limeño? Es Julio Ramón Ribeiro, el escritor hoy recién reconocido, hoy recién galardonado con el premio internacional Juan Rulfo, más cien mil dólares, que bien se lo merece. Hoy recién habla, y bien lo merecemos. Tú sabes, yo nunca le he atrevido mucha importancia en realidad a las distinciones literarias, ¿no? He recibido algunas, sobre todo nacionales, pero ya está este premio tiene una significación más grande, ¿no? Porque es un premio internacional y que implica una especie de reconocimiento a toda una obra, y una especie de recompensa, ¿no? Una recompensa al autor, y recompensa más que recae un poco sobre, sobre sus compatriotas, ¿no? Sobre sus amigos, sus familiares, personas que a uno lo estiman, ¿no? ¿Qué se hace para ser escritor? Si uno también se puede ganar la vida como escritor. Bueno, la verdad es que hay una falsa idea, ¿no? De que los escritores que tienen cierta notoriedad viven de sus libros. Y eso no sucede ni en las países desarrollados, ni mucho menos en el Perú, ¿no? En el Perú yo creo que sí va a ser una encuesta, ¿no? Si me hablaron una vez sobre de qué vivían los escritores peruanos. Y aparte, pienso yo, de algunos escritores que están fuera del Perú y que tienen ya gran celebridad, como el tipo Vargas Llosa, Obráis, quizás ellos sí puedan vivir sus libros, ¿no? Pero en el Perú, si uno comienza a preguntarle a los escritores, todos tienen ocupaciones paralelas, ¿no? Secundarias, ¿no? O son periodistas, o son, qué sé yo, trabajan en un editorial, o trabajan en un banco, o qué sé yo, hacen lo que sea, pero de sus libros aquí no vive nadie. Quizás el único que pilla en el Perú de sus libros es Sonday, que es un escritor muy profesional y que sabe publicar el libro indicado en el momento indicado. Creo que los trabajos más en el curso he durado más, ha sido primero como periodista, en la agencia France Paris, en París, que trabajé ahí 12 años. Hacía un trabajo, además, completamente rutinario, estúpido, porque tenía que, siempre, traducir del francés al español en noticias, ¿no? Y luego, este, corregir las traducciones de otros, ¿no? Pero eso fue 10 años. Y luego ya fue en la diplomacia, ¿no? Cuando entré como agregado cultural a la embajada del Perú en París, y luego pasé a la delegación a Perú en UNESCO, y allí me quedé 20 años. 20 años en que llegué ascendiendo y ascendiendo a ser el embajador, ¿no? Entre el UNESCO. ¿Tú estudiaste derecho aquí en Lima? He estudiado letras en la Universidad Católica, y derecho también a la Católica. Y también me matriculé en San Marcos, cuando estudiaron y continuaron mis estudios de letras en San Marcos, pero ahí estuve solamente un año, y di algunos exámenes, me acuerdo, de literatura, pero no terminé el doctorado, no hice el doctorado de letras en San Marcos. Y Julio Ramón Ribeiro, el escritor, es Miraflorino, pero limeño de vocaciones profundas. Pero, ¿cómo eres a Lima de los cincuentas que le tocó vivir? Era una ciudad que tenía pues apenas, no sé, dos millones de habitantes máximo, y eso, no estoy muy seguro. Miraflores era mucho más pequeño, Miraflores todo el mundo se conocía. Estuvias pasando, estuvias por acá y sabías que era, ¿cómo se llamaba? ¿Cuántos hermanos tenía? ¿Dónde vivía? ¿Dónde trabajaba su padre? ¿A quién enamoraba su hermana? Es decir, se sabía todo, ¿no? Cada vez que venía un hombre Miraflorino, antes de lo identificar, decía, este de acá, este de acá no es Miraflorino. Ahora, cuando yo me mudé a Santa Cruz, mi casa fue la primera que se construyó después de la avenida Pardo, ¿no? Hacia Santa Cruz. Y eran chacras, ¿no? Chacras, y estaba también en el terreno de la reacción Fossett, ¿no? Estaba el cuartel San Martín, donde era verdaderamente un cuartel, en esa época creo que ya no hay regimientos, ¿no? Que se iban a caballo, ahí por las calles, ¿no? Hacen maniobras, habían vacas que se paseaban por las calles de tierra, todavía no habían asfaltado. Vacas, ¿no? Y, no, era una cosa completamente impensable, es decir, inimaginable cómo era eso, ¿no? Y, ¿qué decía Julio Rojo, un río vivo en ese Santa Cruz casi bucólico? Era maravilloso porque, qué sé yo, cuando había una gran seguridad, los niños formaban, había vida de barrio, ¿no? Cosa que se ha perdido mucho en Miraflores y en otros distritos, ¿no? Vida de barrio, sí, todos los vecinos se conocían, los hijos, ¿no? De los matrimonios eran amigos entre sí, estaban en el mismo colegio, jugábamos fútbol en la calle, nos tapábamos a la boca juliana, nos bajábamos por los acantilados, por esos acantilados, ¿no? No había bajadas, salvo la de Miraflores a los baños, no había ninguno trabajado, entonces había que despeñarse por ahí para llegar a la, ¿no? A playas, unas playitas de piedra que había, apenas una pestaña, ¿no? Entre la cantina había el mar, ¿no? Tú tienes una fijación con estos acantilados, que además, este, figuran en todas, casi toda tu narrativa, y figura también en tu vida, porque ahora vive frente a la cantilada. Sí, 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 realmente ha sido para mí una satisfacción y una suerte haber podido encontrar este pequeño estudio, ¿no? Así, en un paisaje que es tan, que es tan, tan ligado, ¿no? A mi infancia, ¿no? A mi adolescencia. Sí, a mí me encanta, además yo creo que son muy bellos, estéticamente son hermosísimos. Hasta mucha gente le parece feo, dice, oye, qué seco esto, ¿no? Qué árido, ¿no? Qué áspero. Pero si uno los mira bien, tiene una forma preciosa. Tú me decías que temprano te levantas y vas a comprar cigarros. Sí. Pero ya no fumabas, incluso tienes un liero. Sí, sí. No, ciertamente, yo dejé realmente durante cinco años, dejé el cigarrillo, ¿por qué? Porque tuve una afección pulmonar, ¿no? Me previeron así, terminantemente. Pero lo que ocurrió que en esos cinco años no podía escribir, ¿no? Entonces, siempre que me sentaba frente a la máquina de escribir, notaba que algo me faltaba, ¿ves? ¿No? Había una mano ahí que se paseaba por el aire buscando algún objeto, ¿no? Entonces, ese estaba tan ligado para mí el hecho de fumar al escribir que eran inseparables. Entonces, un día me dije, bueno, ¿qué tanto? O vives cinco años menos y empiezas a fumar, o te vas a pasar horas de tu vida sin poder escribir. Entonces, si dice una elección así dramática, es bueno, me muero antes, pero voy a seguir escribiendo, ¿no? 65 años, don Julio, ¿va usted a cumplir o ya cumplió? No, a fin de mes. A fin de mes. 31 de agosto es su cumpleaños, ¿me han dicho? Sí, 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 a fin de mes llevo a esa edad así un poco avanzada ya, ¿no? Ya soy una persona respetable, me parece. Y, sin embargo, ¿has tenido problemas con la salud, de operar? Sí, bueno, yo he estado casi medio muerto, una época en el año 72, hace más de 20 años, que me operaron dos veces de cáncer al estómago, al esófago, y prácticamente se han un poco desahuciado, ¿eh? Desoperados de este tipo de cáncer generalmente tienen un promedio de vida, de un límite de vida de cinco años después de la operación, ¿no? Es el máximo que le dan, ¿no? Pero fue milagroso, yo creo que fue un milagro de San Martín de Torres. Ah, ¿tú eres el devoto de San Martín de Torres? Sí, sí. Sí, yo tengo siempre una estatuita de bienvenida de noche y tengo una portátil que llevo en todos mis viajes. Es curioso porque es una especie, yo no soy muy católico, no soy muy practicante, pero no sé por qué hay una especie de superstición, de adicción a este santo. Me decías también que cuando en las mañanas te levantabas, vendías tu equipo y escuchabas música, ¿qué música es la que escuchas? Ah, bueno, a mí me gusta toda la música, en ese sentido no, no, no tengo ninguna preferencia, digamos, ¿no? Yo escucho desde la música más, este, huachafa, ¿no? O cursi que puede haber, ¿no? Puedo estar escuchando un modelo de Tumlara y después pongo la segunda sinfonía de Schumann, por ejemplo, ¿no? Esta es la música de Julio Ramón Ribeiro, ahora escritor conocido en el mundo, ahora escritor realizado en el país, pero a pesar de una existencia casi hermética, ¿qué fue aquello que le dejó la vida? Haber hecho lo que me gustaba, ¿no? Haber podido hacer, ¿no? Lo que me gustaba, a pesar de que a veces he tenido contratiempos y dificultades, pero lo que me gustaba, pues, era escribir, ¿no? Mal o bien, o para publicar o para no publicar, pero en fin, una cosa que me sentía, sentía que estaba haciendo lo que sabía hacer. Saber, a ver. Bien, ahí estuvo nuestro gran escritor Julio Ramón Ribeiro, ¿qué les pareció, muchachos, su comentario un poco de la realidad artística de acá del Perú? Muy bueno, muy interesante, este, Humberto, nos remembra o nos hace recordar todo el intelecto peruano que hay y los grandes representantes de la literatura que tenemos en el Perú, el cual nos hace sentir muy orgullosos. Bien, Julio Ramón Ribeiro, y escuchando nomás su voz y la forma como él dialoga y comparte esas experiencias vividas en el día a día, en aquellos tiempos de apogeo de su persona, de su escritura, de su narrativa, y hace muy fácil realmente la vida para el escritor y para los chicos y las chicas que están iniciándose. Yo lo escuchaba y me deja entrever que es una, es un tipo, es un personaje de un gran carisma, humilde y una persona muy servicial, porque tiene un don bien potente, tiene la fortaleza de referirse a sus contemporáneos como personajes también, llámase Mario Vargas Llosa, cuando a él le preguntan y el escritor puede vivir de su obra solamente, entonces él dice no, aparte o en paralelo el escritor peruano y otros más, no tienen una actividad, una profesión en simultáneo que viene desarrollando y que también le genera pues este otro tipo de existencia. Claro, sabemos muy bien que Julio Ramón Ribeiro, él mismo le dice, que no es de gran estatus, que es como cualquier tipo escritor común y silvestre, que él le realiza, no se puede sobrevivir de publicaciones literarias acá en el Perú, salvo que tengas un estatus económico como como Bray Chenique, que Bray Chenique es una familia bastante aniderada, al igual que Mario Vargas Llosa. Pero tanto es así que la filosofía de este de Ramón Ribeiro, cuando le preguntan, ¿por qué la palabra del mudo? Entonces él contesta, porque en la mayoría de mis cuentos se expresan aquellos que en la vida están privados de la palabra. Los marginados, los olvidados, los condenados a una existencia sin sintonía y sin voz. Yo les he restituido este alto negado y le he permitido modular sus anhelos, sus arrebatos y sus angustias. De una carta al autor, al editor, el 15 de febrero de 1963. Permíteme interpretar más o menos lo que Julio Ramón Ribeiro trata de informarnos, de comunicarnos en ese parte, en esa estrofa, a manera de prólogo, ¿no es cierto? Yo creo que eso pues está tratando él de inyectarnos esa dosis, no solamente a los profesores, porque lo soy, a abogados, como el caso de Humberto, o de una persona común y corriente, de que donde estemos, donde elaboramos, a veces hay gente, de repente que nos triplican la edad, me refiero a personas septuagenarias, octuagenarias, que en cuya mente después guardan un cofre riquísimo en cuanto a información, historia, mitos, leyendas, que a veces, este, se entierran, ¿no? Dejan este mundo, y nadie lo pudo rescatar. Entonces, ahí la tarea de Julio Ramón Ribeiro, yo creo que, como cuando, en su transitar por toda la, la, el Perú, era una de las personas, y yo un poco que me identifico con él, que se sentaba al lado de las, de las, de las personas adultas, o ancianas, entonces me ponía a conversar, pero, pero, pero debajo de ello, hay una intención de, de extraerle esa información, que ellos, a veces por vergüenza, no la quieren decir, ¿no cierto, Humberto? Claro. Ustedes sabían, obviamente que saben que Julio Ramón Ribeiro es limeño, ¿no? Suidad natal limeño, pero ustedes han pensado que uno de los, dentro de la antología que él tiene, él habla un poco del norte, ¿sabían eso? El, en uno de sus, de sus cuentos, ¿no? Se llama Los Moribundos, él habla cuando empezó la guerra entre Ecuador y Perú, ¿no? Entonces, él narra cuando los, a unos heridos ecuatorianos, los trasladaban, los cadáveres, y unos heridos a Paita, ¿no? Entonces, él narra sobre esos hechos, en lo cual, pues un cuento fue muy, muy, muy interesante, pero ahí está lo que tú dices, la clave, ¿no? Es un escritor trotamundos. Y como tal, me imagino que en el transitar por acá, en la la parte del norte de nuestro país, yo creo que a más de uno que vivió, que experimentó esa esa vida de soldado, esa vida militar, él tiene que haberlo entrevistado, tiene otra manera, de repente, de una forma disimulada, pero el trasfondo era extraerle a esta información muy valiosa, y posteriormente, pues, comunica, la comunicaba a través de su texto compilado, como es el que tenemos aquí en nuestras manos. Exacto. Bueno, vamos a una pequeña pausa, y regresamos con la parte final del programa. ¡Gracias! 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 No puedo ni ahí, mentir, mentir De vez en cuando ya quedó admirado Eso mostraba un caerano blanco Si era una mujer fea estaba seguro la cabeza Me sentía una mujer lmx con el corazón Si era otra mujeraxis estaba seguro la cabeza Me sentía una mujer lmx con el corazón No perco, yo peco, yo peco, yo peco, no peco, no peco No perco, yo peco, yo peco, yo peco, no peco ¡Suscríbete al canal! Pois é, pois é, mas vive dando em cima de mim, enfim, enfim... Ainda por cima é uma tremenda gata, pra piorar minha situação Se fosse mulher feia, tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia, tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não pego, não, não, não Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não Minha mulher me perguntou até, qual é, qual é Eu respondi que não tô nem aí, menti, menti De vez em quando eu fico admirando, é muita areia pro meu caminhão Se fosse mulher feia, tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia, tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não, não, não Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não O meu cunhado já me avisou, que se eu der mole ele vai me entregar A minha sogra me orientou, isso não tá certo, é melhor parar Falei, ela não quis ouvir, pedi, ela não respeitou Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou Falei, ela não quis ouvir, pedi, ela não respeitou Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou Não, 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 não pego, eu pego, eu pego, não pego, não Não, não, não pego, eu pego, eu pego, não pego, não Não, não, não pego, eu pego, eu pego, não pego, não Estudio Jurídico, cronos consultores, la mejor asesoría legal Para os diferentes problemas de alimentos, procesos penales, detenidos e prisión preventiva Procesos laborais e benefícios sociais, desalojos e prescrito adquisitiva Procesos civiles, pensiones de jubilación ante la ONP e AFF Deudas bancarias, la mejor asesoría jurídica y contable, los mejores abogados defensores, los encuentras en Cronos Consultores, ubícalos en Calle Lamar, trescientos veinticuatro, a una cuadra de Plaza Bea, Suyana. Tienda de ventas de abarrotes al por mayor y menor, Gold, y venta de agua de mesa purificada soberana, bidón grande o solizado de veinte litros, y botella personal de seiscientos treinta mililitros, tratada completamente. Gold, también ofrece a su distinguida clientela, azúcar de agroindustrias Comalca, directamente desde Chiclayo, así como toda clase de productos de primera necesidad, ubícanos en Avenida Buenos Aires, cuatrocientos nueve, Santa Teresita, frente al Colegio Juan Velasco Alvarado. También por nuestras redes sociales, en Facebook, Venda de Abarrotes, en Instagram, Agua Guión Soberana, pedidos e informes al WhatsApp, nueve siete tres, ochenta y cuatro, dieciséis e y ocho, los mejores precios están aquí. Tienda de venta de abarrotes al por mayor y menor, Gold, y venta de agua de mesa purificada soberana, dale lo mejor a tu familia, Gold, de la tienda a la mesa. En Nuevo Norte, AM y FM, todos los sábados, de siete a ocho de la noche, te presentamos, Cazadores, Cazadores Nocturnos. Muy buenas noches nuevamente, seguimos por su programa Cazadores Nocturnos, a través de Radio Nuevo Norte, en los ocho sesenta AM, nueve treinta, noventa y nueve punto tres FM, Les recuerdo que pueden llamar a nuestros teléfonos, treinta y uno sesenta y tres catorce, o la página web, radionuevonorte.com Así es, pueden ingresar también a las redes sociales, de pensamiento por fondo, o también a la página oficial, Radio Nuevo Norte, o descargar también la app. Ok, Julio. Vamos a leer aquí un texto referido, pues, a Julio Ramón Ribeiro, y dice así. Una anécdota, ¿no? Sí. Era noviembre, en París, llegué a Francia, luego de algunas dificultades, expulsado de España por la dictadura franquista, acusado de atentar contra la seguridad del Estado Español. Había llegado a España un año antes, deportado por el gobierno militar de Velasco Alvarado, por pretender derrocar al gobierno revolucionario. La prioridad en París fue encontrar medios de subsistencia. Después vendrán la política y la universidad. Busqué a mi antiguo camarada y compañero de celda del sexto, del sexto Gerardo Benavides, conocido como Chingolo. Con quien deambulábamos por la ciudad, lavando platos y vasos en las ferias internacionales, repartiendo propaganda en las esquinas de recogebolas, en los partidos de tenis del Roland Garros, pintando puertas y ventanas, cuidando vehículos, precisamente buscando trabajo. Chingolo Jesús Santiago, al deschamaco, permanentemente aventurero, capaz de superar cualquier embrollo, y yo recalcamos en la pequeña plaza Falguiere. Julio Ramón vivía enfrente, en una pequeña vivienda, así que tocamos su puerta. Abrió Julio Ramón, en mangas de camisa y un cigarrillo ya casi en la colilla entre los dedos. Nos presentamos y pedimos hablar. Amablemente hizo que pasáramos a su pequeña sala. Le dijimos que buscábamos trabajo y que como aparentemente la fachada de su casa necesitaba una mano de pintura, ofrecimos hacer ese trabajo. Luego de algunos recuerdos del Perú y nuestras urgencias, Julio Ramón aceptó. Volveríamos el domingo siguiente. El precio pactado fue, si no recuerdo mal, 600 francos. No era mucho, ni poco, pero a nosotros nos caería muy bien. El día señalado, premunidos de brochas, polos y pantalones casi en retazos, Cristina de periódico al estilo peruano y un balde, tocamos su puerta otra vez. Después, abrió una mujer de mediana edad y presagiamos mal los vientos, pues mirándonos con cierta osquedad, con sus ojos achinados, desconfianza y hasta fastidio, nos preguntó qué queríamos. Explicamos el motivo de nuestra presencia y el arreglo con Julio Ramón. La señora supimos que era su esposa. Con voz autoritaria nos dijo que no sabía ningún acuerdo para pintar nada, que la fachada aún estaba bien y que posiblemente, aprovechando la buena fe de Julio Ramón, lo habíamos sorprendido. Además, el precio era abusivo. Tratamos de convencerla de que el trato era justo, que Julio Ramón así lo había comprendido, que sí podíamos hablar con él. La señora de los ojos ovículos se puso más dura. Dijo que nos fuéramos, que Julio Ramón no estaba y que no recibía a nadie. Que como estaba enfermo, queríamos aprovecharnos de él, que buscáramos trabajo en otra parte. A concojados, requitando nuestra mala suerte, y a la China, que nos salió la puerta, cargamos nuestros instrumentos de trabajo y nos marchamos lentamente a la estación del metro. Esto fue una anécdota de Julio Ramón Ribeiro. Bien, recuerden que estamos en Río Nuevo Norte, 860M99.3FM. ¿Qué obras más importantes teníamos de Julio Ramón Ribeiro? Bien, vamos a citar algunas de ellas, porque en realidad son muchísimas. La clásica, los guayinazos sin plumas. La clásica, los guayinazos sin plumas, claro. Más de un conciudadano hemos tenido la experiencia, desde la escuela, haber leído esta hermosa obra, Los guayinazos sin plumas. Más aquellos niños muy humildes, que entre los basurales, pues, buscaban más de una oportunidad restos de comida, lo cual, pues, este, nos hacía ver, pues, que vivían en una situación muy crítica, de una forma infrahumana, ¿no? Exacto. La siguiente, Junta de Creadores, la quesimia, la banquete, doblaje, explícanos a un cabo de servicio, las botellas y los hombres, es muy buena. En fin, hay un montón de cuentos que tiene Julio Ramón Riveiro, tanto en el año 1954, y su última publicación, dentro de los cuentos, se llama Silvio en el Crocedal, en 1967. Julio. Sí, justamente, en una de sus obras de cuentos completos, está por el año de 1994, en esa oportunidad fue prologada por Alfredo Brais Echenique. Gran escritor. Es curioso, ¿no? Él siempre es uno de los buenos cuentistas, en relación también con Alfredo Brais Echenique, siempre se juntaban y tienen el mismo estilo, según yo, en lo particular, es un estilo bastante fluido, más urubano. Bueno, se acaba el programa, ya son 7.57, 157. Agradecer a todos por su sintonía, también a la Casa Radial Radio Nuevo Norte, a nuestro amigo también Anthony, por apoyarnos acá, Juan Félix, y nuevamente aquí con nuestro amigo Julio Sador, y estando acá en el programa Radial, cada vez nosotros, agradecer a los radios profanos, los profanos escucha, por estar siempre conectados en las redes sociales, y también por darle like siempre a nuestro canal de YouTube. ¿No? Así es Humberto, agradecemos nuestra sintonía, a todos los oyentes, a todas esas personas que nos siguen a través de las redes, que nos están comentando, gracias por sus sugerencias, que nos permiten seguir mejorando, y pues nada, ¿no? El tiempo nos quedó corto nuevamente, teníamos mucho en la mesa, pero lamentablemente en radio, el tiempo es muy tirano. Así que no nos queda más que despedirnos. Julio, Julio. Julio. Sí, bueno, de mi parte, un saludo también, y agradecimiento para Juan José Córdoba Gurto, que el día de hoy, pues estuvimos compartiendo experiencias allá en sustitución educativa, el cual él dirige, y que todavía, más adelante en otras organizaciones, en otros eventos de índole cultural, Dios mediante, estaremos, si Dios quiere, pues este, visitando otra vez, también un saludo especial para todos los chicos y las chicas, que día tras día, pues vienen siguiéndonos a través de las redes sociales. Fue una experiencia muy bonita, el haber participado. Y muy pronto, Pesciamro, no fue la estrada también en Chulucanas, en otro nuevo evento. Por supuesto, obviamente. Bueno, no hay más tiempo, hasta luego, hasta una nueva oportunidad. ¡Nuevo Norte! ¡Vuela! 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 ¡Vuela!